Yo te prometo Amarte, respetarte Desde el día cero en que te vi Yo sabía que ibas a ser mi esposa Y te cuentan como él se transformó En árbol porque así lo desejó Y se quedó Plantado allí mirando La tierra en que nacían flores nuevas Fue refugio de conejo y colibrí Y el viento le enseñó a que salve Sí, la miel y la resina silvestre Y la lluvia lo cañó Y mi felicidad decía para sus adentros Eso, eso Sé que ahora la encontré Eso Porque tengo Todo el tiempo Ya para mí Ya no necesito Más de nadie Toda la belleza De la vida Es para mí Y un día pasaron por allí Los ojos de una niña Que la habían robado al cielo El brillo de dos estrellas Y se estremeteron sus raíces Cuanto Desconcierto De improviso dentro de él Oh, eso Solamente Siente Siente el hombre Sin la mujer Y alargó sus ramas Hacia ellas Siente o pena feliz Banca Luz Nenhum No 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 O Sin la mujer Zcasta Si Centeno Tipo Lo Pano Ben Un Y Lo Despertó Vuela Como el tiempo que llegaba Sus segundos Soledad Esa parte Es verdadera Que una fábula encantada Esconde así Para ser Un gran edificado Un gran edificado